Pidieron la instalación de una mesa de diálogo al alcalde provincial Elidia Espinosa. Los transportistas trujillanos estarían dispuestos a reconsiderar la realización de una paralización del sector. Toda la propuesta de solución al transporte de Trujillo, sea con la participación de los transportistas. Nosotros somos los agentes del transporte, somos los que modestamente conocemos más de transporte en la ciudad, lo que sabemos de nuestra problemática y nosotros sabemos cuál es la solución en cada caso. Aunque fue una solicitud, el presidente de la CERTUL exigió que los regidores Pablo Penagos y Antoni Novoa sean separados de la Comisión de Transportes de la Municipalidad Provincial. Nosotros no queremos que lo saquen al señor Penagos de regidor, sencillamente que le cambien de responsabilidad. Si ahorita está encargado del transporte o tiene que ver algo directamente con el transporte, que lo pongan a otra área, a parques y jardines, qué sé yo, donde sea menos pernicioso. Esta vez se sumaron más empresarios preocupados por la lentitud de las autoridades para la rehabilitación de las vías. Y es que observan a diario cómo sus unidades siguen deteriorándose. También insistieron en la anulación del contrato del sistema de recaudo electrónico. Bueno, la antigüedad, perdón, el estado de las pitas es un factor que ha venido a agravarse con esto de la lluvia, pero no es eso, es el manejo que se viene dando al transporte, es un manejo antitécnico, que está en manos de gente improvisada. De otro lado, previo a este nuevo pronunciamiento, el burgo maestro Trujillano precisó que la medida de protesta estaría promovida por intereses políticos.